Yo sé que hay un Twitter de los coleguitas que disfrutan de la lenteja de los lunes su arroz graneado, sus lentejitas esas chiquititas ¿no? dos huevos fritos, que ahora están caros dos plátanos fritos y harta cebolla pa'l pecho hay algo que manejan, es un grupete que maneja y entonces se pasan, salen ideas de la vivena se las pasan a esos señores y esos señores comienzan